Doctor Yagosecki, a través de nuestro Twitter, arroba Gerencia para Todos, nos llega una pregunta relativa a la gerencia de esas emociones, vamos a decirlo así, fuertes o que puede entender a lo negativo, como la rabia, que no nos ayudan a resolver los problemas eficazmente. ¿Qué hacer ante situaciones de ese tipo? ¿Cómo dominarnos? Bueno, para controlar nuestras emociones necesitamos primero concientizar que existen ese tipo de reacciones, reacciones que pudieran ser negativas para nosotros, por ejemplo, responder de manera impulsiva o tener una sobrecarga emocional, como por ejemplo la ansiedad. Necesitamos utilizar, activar una parte de nuestro cerebro, que son los lóbulos frontales, específicamente la corteza prefrontal, eso se activa cuando uno comienza a pensar en lo que le está ocurriendo. Cuando uno dice, ¿qué está pasando aquí? Me siento ansioso, estoy pensando demasiado en el futuro, o estoy atrapado en la culpa, vivo pensando en el pasado. Y lo primero es hacerse consciente de la emoción. Lo segundo es reflexionar sobre lo que esa emoción nos está comunicando. Lo tercero, sobre todo para quitar emociones muy intensas, como la culpa del pasado, la ansiedad relacionada con el futuro, o la ira que trata de restablecer el honor perdido o de defenderse contra injusticias, es ubicarse en el aquí y en el ahora. Normalmente las emociones tienen mucho que ver con lo que la mente, con los esquemas mentales. Y casi siempre los esquemas mentales tienen que ver con experiencias que ya han pasado, experiencias adquiridas. Es necesario aprender a ubicarse en el presente y decir, ok, en el mundo real, más allá de esta emoción, ¿hay algún peligro verdadero? ¿Hay algún elemento que deba ser tan preocupante como para sentirme de esta manera? Es un proceso que se conoce como metacognición. Sí, doctor Renni. Es decir, en mis propios procesos. Doctor Renni Yagoseski, para cerrar rápidamente, va usted a lanzar su nuevo libro. Háblenos de él. Muy breve, muy breve. Sí, recientemente firmé con el Grupo Planeta mi nuevo libro, El Cambio Emocional, que va a ser lanzado el día 23 de octubre en la ciudad de Valencia, en la feria del libro. Y bueno, allí voy a tener un pequeño conversatorio muy interesante y ya todo el mundo va a disponer del libro a nivel nacional. Es un libro que va a enseñar a las personas cómo pasar de las emociones negativas a las emociones positivas. Excelente. Bueno, esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva, también la psicología productiva. Así que, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien.